Aplicando lo aprendido en videos anteriores Ya saben muchachos No ofrezco cursos Mentorías ni nada Por el estilo, ni tampoco señales Ni canales de telegram Ni nada parecido Todo está aquí en youtube, lo que yo sé Lo que me ha servido Los dos videos anteriores Vamos a aplicar lo que hemos aprendido Vamos a Tratar De darle una dirección a los precios Y entradas que he tomado esta semana Con la estrategia de retrocesos Y cierres de ciclos Estamos aquí en el Dixie O el índice del dólar En una semana Y vemos De que tiene una tendencia Claramente bajista Independientemente de estos Retrocesos Aquí chicos Tenemos Un Un soporte Que fue Roto El precio rompió hacia abajo Contundentemente Estamos en una semana ¿Vale? Y ahora En este punto Lo que está haciendo el precio Es un retroceso A mi parecer ¿Vale? Y de acuerdo A la estrategia Que yo manejo ¿Qué podemos esperar Del Dixie? Recuerden que el Dixie Para operar el dólar El Euro dólar Tenemos que Saber Sobre este Sobre este Mercado Sobre este índice del dólar ¿Vale? Primera resistencia ¿Dónde la tenemos? En donde está el precio Pero No vamos a entrar en este punto Posiblemente Quiera venir A cerrar este ciclo Ciclo semanal Ciclo importante O Incluso un poco más arriba Para venir Hasta estas zonas Asimismo entonces El Euro Está igual Pero Como un espejo Estamos en una semana Impulso Retroceso Impulso Rompe ¿Vale? O sea que confirma Una continuación Donde tenemos el primer El primer Soporte Aquí en estas zonas O Segundo Segundo punto Cierre de ciclo Semanal Para que el precio Continúe al alza Y el precio Semanal Rompe Y ya me hace Estructura Por debajo De esta zona Claramente Va a seguir cayendo Un contexto Un contexto De esta zona O hasta esta Menos que el precio Me haga Estructura Por encima De la línea Estructural Este es mi línea Estructural Esta amarilla Esto es un mapa A medida A medida que el precio Va rompiendo Mínimos Va rompiendo Mínimos Y me deja Por ejemplo Este impulso Yo pongo mi línea Ahí Cuando el precio Como en este caso Rompe Este mínimo Pues yo bajo Mi línea Estructural Cuando voy a empezar A comprar Cuando llegue a las zonas Y aparte Me haga Estructura Por encima De mi línea Estructural Por ejemplo Este fue el último mínimo Último impulso Si este impulso Rompe Y me valida La tendencia Yo Bajo Mi línea Estructural A este Alto ¿Vale? A este Ese es En un caso Que llegue a romper Muchachos La línea Estructural Es un mapa Básico Pero Es muy útil Y en este punto Donde estamos Vemos que el precio Rompe Ese mínimo Entonces Me valida Estamos en una hora Me valida Que la tendencia Va a seguir A la baja Que hago yo Vamos a marcar El impulso Que rompió Y Ponemos el FIBO Donde se detiene El precio Hagan Bad Testing Acá en este punto 2 a 1 Otra entrada Un poco más arriba ¿Vale? En el otro nivel De FIBO En este caso No llega Nos deja Una sola entrada Vamos por aquí Acá tenemos el euro Rompe Marco mi FIBO Pongo mis entradas Y se activa La de abajo ¿Vale? Y Posiblemente El precio Venga A tocar Lo que viene siendo Mi Take Profit Eso es hoy Esa es una entrada De hoy 17 de agosto De 2023 Pero muchachos Este par Siempre 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 Lo tenemos que llevar Correlacionado Con el Dixie Aquí vemos Que el Dixie Hace la misma El mismo movimiento Pero al contrario Vamos a una hora Y a pesar De que el par Está en una zona De una resistencia Este fue el impulso Que operamos En El euro dólar Aquí Se dio Incluso mejor Porque Llega A mi segundo Al 79 A mi segundo Nivel de FIBO Y así hubiese sido Una entrada Esto no lo opero yo Simplemente lo analizo Entonces Muchachos Para yo comprar Euro dólar El precio Aquí Esta mi línea Estructural Este fue Mi último impulso Para yo empezar A comprar Euro dólar El Dixie Me tiene Que hacer Estructura Romper Este mínimo Y aparte Hacerme El 1, 2, 3 Y romper Esta estructura 1, 2, 3 Y empezamos A vender El Dixie Y a comprar El dólar ¿Vale? Caso hipotético Entonces Si nosotros Aquí tenemos La línea Estructural En este punto Último impulso Y el precio Desde este punto Se devuelve Rompe Retrocede Y vuelve A romper Esta zona Yo Empezaría A comprar ¿Vale? Empezaría a comprar Otros ejemplos De entradas El dólar Yen Perfecto Muchachos Tendencia Alcista Tendencia Alcista Precio Tiene una tendencia Alcista Desde hace Algunos meses Viene Me hace Un cierre De ciclo Diario Se puede decir Que un cierre De ciclo Interno Me hace Estructura Viene A mi zona De Fibo Yo aquí Lo que hago Es poner Un Fibonacci En este impulso ¿Dónde se detiene? Exactamente En mi zona De Fibonacci Si yo hubiese Operado Swing Esta sería Una entrada Excelente 300 Pibonacci Eso más reciente Muchachos Es que el precio Me ha venido Validando Perfectamente Los impulsos Y a mi me gusta Cuando el precio Empieza a hacer eso Muy rara vez Lo hace Pero Es perfecto Nada más Es esperar Que el precio Impulso Retrocede Y valide Una vez que El precio Rompe Fibo Y entramos Rompe Valida Fibo Y entramos Como aquí Viene el precio Rompe Valida Que el precio Quiere seguir subiendo Fibo Llega al primer nivel No llega al segundo Y Entramos Compras Vamos a ver por aquí Mire Acá tenemos Se me activa La primera entrada Y Ya va todo esto De profit Entrada Que hice Hoy 17 De agosto Vamos a otra Entrada Rápidamente Aquí Lo mismo Muchachos Exactamente Lo mismo Si ustedes ven Mis primeros Videos Yo Operaba Con el retroceso De Fibonacci Otros niveles He estado Perfeccionando Mi estrategia Muchachos Perfecto Cierre de ciclo Viene validando Desde toda esta zona Usamos en H4 Rompe Vuelve a romper Valida Mini cierre de ciclo Interno Rompe Valida Rompe Valida Rompe Valida Vale Vamos a una hora 15 minutos Y tenemos Lo que viene siendo Este impulso Todo este impulso Es el que rompe Esto fue ayer Y hoy El precio viene Me activa una entrada Y ya me ha dado Todo esto Yo opero En las cuentas De fondeo Opero Intradiario Son las 11.59 Hora Colombia Más o menos A las 2 de la tarde 2.3 Yo cierro Todas mis operaciones Creo que esta también La tomé Si Me alcanzo a Aquí El segundo No se activo Me ha dado todo Esto Vamos por acá Eliminar esta Y vamos a Protegernos Vamos a ver Aquí No llega En el Dólar Neuzelandés No llega A mi zona Pero más de lo mismo Muchachos Más de lo mismo Cierre de ciclo Diario Y Toda esta sería Una pierna vendedora Cierre de ciclo Diario Esto sería Un cierre de ciclo interno Y Toda esta pierna vendedora Que ya Cerró Y quiere Posiblemente Seguir A la baja Contexto más reciente Impulso Valida Mini Cierre de ciclo Impulso Rompe el último mínimo Valida Entonces Y simplemente Lo que hacemos Es 15 minutos 5 minutos Esperar Aquí creo que ya nos llega Ya esto debería Bajar No No Llego A la zona Que tenía Especificada Y por último Que también Opero Próximamente Les voy a tener Una estrategia Especialmente Que yo utilizo Para El El DAX Alemán O el D30 Más de lo mismo Muchachos Tendencia Bajista A corto plazo Acumulación Rompe Con este impulso Como rompe Con este impulso Ese es el impulso Que voy a Operar Y listo Muchachos Impulso Ayer Rompe Pongo el FIBO Hoy viene Y entro acá Son los Take Profit En este punto Y por aquí Por acá tenemos La entrada Ya con estas entradas No opero más esta semana Ya saqué lo suficiente Impulso Que rompe Retrocede Yo tengo No tengo La entrada Programada Y cuando veo Que reacciona Entro acá En este punto Vale Ya estoy protegido Ya el precio Se puede devolver Y acá estoy buscando 350 dólares Esta es una cuenta De fondeo Y 50 mil dólares Entonces Me permite A mi Poner un Un stock Yo lo haya puesto Acá Un stock De 170 Casi 200 Y el Y el Y el Y el La campanita